Revivir esos temas musicales inolvidables que marcaron distintas generaciones ahora es posible gracias a Claro Música, una aplicación que saca del baúl de recuerdos temas de gran éxito musical y los pone a la alcance de sus manos, para que disfrutes de ellos cuando y donde quieras. En el catálogo Máquina del Tiempo los usuarios encontrarán listas de canciones desde la década de 1950 hasta la actualidad, misma que cuenta con los éxitos en inglés y en español de cada año. En esta sección Máquina del Tiempo de Claro Música los usuarios podrán revivir a través de las melodías de los años 50, 60 o 70 los grandes éxitos en español o inglés y disfrutar de las voces de la época dorada. Todo esto a fin de que disfrutes de la mejor música y artistas que marcaron cada generación. En estas playlists destacan géneros tales como baladas, rock and roll, música disco, entre otros, además éxitos de grandes artistas como Queen, Elton John, Fran Sinatra, los Beatles, Blondie y a los artistas latinos como Pedro Infante, Camilo Sesto, José José, Leo Dan, entre muchos más. Para disfrutar más de Claro Música las y los nicaragüenses deben ingresar a la plataforma www.claromusica.com plecalanding, registrarse y seleccionar su medio de pago o bien descargar la aplicación disponible en App Store, Play Store, Claro Apps y tiendas de Windows. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.